Hola, 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 hola Hoy voy a estar haciendo palabras detonantes, así que espero que les guste y que la relaje mucho, mucho La primera palabra es cotonete, así que espero que le guste, costonete, costonete cotonete 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 cortanita cortanita La segunda palabra va a ser excelente 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 pelota 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 Vieron que el hola también es un buen detonante Así que lo voy a hacer Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola 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 ¡Suscríbete al canal!